¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Buenos días a Blay también. ¿Cómo estás, Blay? Buenos días. ¿Sobrevivimos? ¿Sobrevivimos? Hace nada, hace nada que estábamos con ustedes llevando el partido de la Europa League. Largísimo, maratón con tiempos extras y penales. Y aquí estamos otra vez para... sin Premier no hay paraíso, que está carnudo, está cargadito porque tenemos demasiados temas. Hay varios temas, sobre todo hablar de la eliminación del Arsenal, por supuesto, a manos del Sporting Club de Portugal, un rival bastante digno. Pero creo que el Arsenal debió quedarse con la clasificación. Vamos a ver qué tan favorable es para los Gunners, qué tan favorable es de estar eliminado, porque dentro de todo lo negativo hay algo bastante positivo y es que este fin de semana tienen partido y la posibilidad de ponerse a ocho puntos y es que le ganan al Crystal Palace, que acaba de despedir al técnico, haciendo la gran Everton. Nos pasa siempre algo, acaba de llegar un técnico, se va el otro, siempre pasa algo injusto con nosotros. O vuelve alguien de lesión y hace partido de su vida, pero bueno, con mayor razón no nos han regalado nada, nos ha tocado contra todo y contra todos, arbitrajes malos, lesiones, cambios, parates porque se murió la reina, en fin, de todo, nos ha tocado de todo. Pero bueno, ahí vamos. Ha sido una temporada difícil, atípica, ¿no? Para que fuera más regular, pero nada, esa muerte de la reina removió todo, como bien dices. Y el Mundial en la mitad, no, nos ha pasado de todo. Gabriel Jesús, la lesión en el Mundial casi que sin jugar. Pero bueno, contra todo y contra todos, hasta mínimo la fecha 30, el Arsenal va a estar de líder. ¿Por qué? Porque el City no va a jugar partido este fin de semana, se mantienen los 5 puntos, fecha 28, fecha 29, y ya en la fecha 30 miraremos qué pasa. Entonces, contra todo y contra todos, mínimo hasta la fecha 30, vamos a estar ahí arriba mirando, desde arriba. Bueno, desde arriba y solamente desde ahí, porque no hay otra forma, ya no hay miradas a Europa, ya no hay miradas a Copas, solamente queda la Premier League y puede, por un lado, también aumentar la presión sobre el equipo de Miquel Arteta, porque ahora, como muchos dicen, no, ahora es el deber, exigencia, no hay más pretextos, no hay más excusas que poner. No, no son excusas, Jan, Jan. Vamos a... La exigencia antes de temporada era, por lo menos, ser competitivos, por lo menos, porque antes se perdía contra todos, los del Big Six se hacían papelones. Contra todo y contra todos, ahora se gana contra todo y contra todos, y antes se perdía contra todo y contra todos. Sí, sí, era ser competitivos, era mejorar, y pues imagínate la mejoría, el equipo ha sido primero prácticamente todo el torneo, compitió en Europa League, rápidamente dejó las Copas, no le puso mucho interés, pero esta yo creo que sí, esta sí quería, el equipo quería, lo que pasa es que se lo tomó ayer con un poquito de calma, con un poquito de calma durante los 90, fue mejor el Sporting, pero después, en el tiempo extra, bueno, vamos con toda, como vamos en la Premier y el equipo mostró dinámica, se llevó por delante al Sporting, y bueno, la gran figura fue a la... Si la gran figura es el portero rival, entonces es que no la hemos hecho tan mal, vamos a ver qué tan bueno o malo fue la eliminación para cerrar esto, y también para hablar un poco de la clasificación de los equipos, como el Manchester United a la siguiente ronda, el Chelsea, y también el Manchester City, las eliminaciones por supuesto de Liverpool y de los Spurs, que no pudimos comentar la semana pasada, pero que ahora sí comentaremos por encima igual. Pero vamos a cerrar el partido de ayer. Al día siguiente, Blay, ¿cómo te sientes? Yo me sentí exactamente igual que ayer, yo sí soy de las personas que desde el primer momento pudo procesar, no necesitó al día siguiente ya ver mejor el panorama, al día siguiente Arteta también dijo ya lo veremos mejor, yo ya sabía, sabía que esto podía pasar, no era cualquier rival, era un Sporting que ha ido al norte de Londres, y le ganó en Portugal a los Spurs, y en su casa le sacó el empate, y ahora le sacó otro empate y termina ganándole en la tanda de penales al Arsenal. Pero me quedo tranquilo porque fue un golazo el suyo, fue un golazo el suyo, el Arsenal falló, estuvo muy errático, me quedan las ganas todavía de ver a Gabriel Jesús mejor recuperado, de ver nuevamente a Thomas Partey ya de titular hasta el final de temporada, no más Jorginho, me quedo satisfecho dentro de todo, desde ayer, pero hoy veo que un poco me ha molestado el no estar en el sorteo, eso sí no te voy a negar, no quería irme eliminado en octavo, yo digo me he levantado, me iba a levantar con ganas a ver los sorteos, pero ahora se me acabó toda la emoción por Europa, y eso no vale, pues no se vale tan temprano tampoco. Yo estoy bien, normal, tranquilo, porque a ver, cuando uno entiende el juego, uno sabe que estas cosas pueden pasar, y por cómo se dio el partido, sabes que la moneda puede caer para cualquiera de los dos, el equipo no lo hizo mal, el equipo lo hizo bien, cometió errores, y también hay unas fatalidades que van llevando el partido para un lado, que los partidos son composiciones de detalles, y van pasando cositas que te van llevando el partido para un lado, o te lo van llevando para el otro, y ayer todo lo que pasaba nos fue inclinando el partido, entonces la lesión tempranera de saliva, la lesión de Tomiyasu, en 20 minutos ya habíamos tenido dos cambios obligados, entonces se te va inclinando, el partido se va volviendo nervioso, se va volviendo apurado, el rival que venía a especular, pues va sintiendo que las cosas están a favor, y entonces va para adelante, cierra bien, es un equipo bien trabajado en el táctico, y ayer incluso en la transmisión con Gustavo Simen, documentábamos, el segundo minuto 80 hacia arriba decía, el Arsenal ya hizo unos cinco cambios, y el Sporting no ha hecho ninguno, y claro, el técnico no quería tocar su equipo, porque si saca pieza, se le desbarataba, y así le pasó en el tiempo de la decisión, lo tuvo que tocar, porque se le cansaron, prácticamente se estaban desplomando los jugadores, con dolores, con calambres, y empieza a cambiar, y se le desbarató el equipo, y eso creció el Arsenal, y bueno, en el tiempo extra, lo tuvo que haber ganado mínimo por un gol, hubo tres, cuatro opciones clarísimas de gol, que sacaron de la raya, literal de la raya, y que pues hubiera significado la clasificación, entonces, hay cosas, hay detalles que te van llevando, ayer no tuvimos algunos buenos rendimientos, ayer no me gusta, de hecho, yo vi a ir al no, es mi favorito, sé que tiene categoría, sé que tiene calidad, pero todavía necesita ritmo de premio, entonces siempre es lento. Igual hay que rodearlo mejor, ¿no te parece? Ayer, ayer, te lo juro, fue desesperante para mí, ya los 90 minutos, los 45 que tuvo en, o 60 que tuvo allá en Lisboa, ya eran demasiados, y lo metió. Pero yo lo entiendo, Jan, yo lo entiendo, pero me refiero a que Jorginho, puede ser, metamos a los dos, y entregarra, es normal, creo que es lo más normal, el tema es que la exigencia es muy alta, entonces, Vieira, recibe, y normalmente los tropenarios, se lo llevan y ni falta es, y el tipo se queda alegando, le falta mucho, te baja un balón de arriba, y te lo convierte, y te baja con nieve, y te lo convierte en una asistencia, no lo podemos, es imposible negarlo, pero es un tema también de confianza, o de Garno así, eso en los primeros seis meses en Arsenal, Bley, el tema es que yo veo muchas personas, que ponen en los comentarios, vieira no es para este, para el Arsenal, y yo volteo y me acuerdo de estas personas, de algunos, no estoy diciendo que seas tú, y veo algunos personajes y digo, eras el que pedía a Arteta afuera, de verdad, es que da cólera, ahora resulta que ya los jugadores no son lo suficiente, ahora Arteta de la noche a la mañana, sí, ya él es el inamovible, el que nunca se equivoca, y ahora son los jugadores, los únicos jugadores. Ayer le estaban dando a Ramsdell, ayer le estaban dando a Ramsdell, porque no atajó ningún penal, imagínate la cantidad de hinchas que tenemos a veces, que lo primero que hacen es descabezar, ayer estaban tirándole, que si hubieran atajado Turner, hubiéramos clasificado, ¿cómo haces para saber esas cosas? Ayer grandes tocó dos, no las alcanzó a desviar, un tema de fortuna también, penales bien pateados, alcanzó a tocar dos, no las desvió de milagro, le estaban tirando a Martinelli, porque no metió el penal, muchachos, esto es fútbol, se ve que, bueno, no han pisado una cancha en su vida, y fuera de eso no ven fútbol, o sea, están comentando, el arco se hace chiquito, el arco se hace chiquito, el arco se hace, es enorme, se hace chiquito, y cuando juegas en fútbol 6, los arcos pequeños, ya ni que te digo, dicen, ¿por dónde meten los goles? No, no, es una apuesta a los penales, mi apuesta es patearlo a la derecha arriba, y el retiro a la opuesta, metieron a la derecha o a la izquierda, y se te tira al lado de la tabla. Alán que se había ido siempre al lado contrario, a todos los lados, y Rav divinó una, en cambio a Ramsey le estaba yendo a todos los balones, y no llegó a atajar ninguna, es también un tema de fortuna, pero creo que es un poco avisado también el remate de Martinelli, no es tan esquinado, no es tan cerca a los postes, sino al medio, y ayudo un poco eso a Dan, colabora bastante. Siempre hay acierto y error, incluso un gol que hacen de mitad de cancha, es una pelota que se pierde saliendo, le queda al que está de frente, que también necesita la suerte, y el que está de frente muy vivo, ve al arquero adelantado, se la tira, y miren la cantidad de cosas que tienen que pasar, la perdieron, quedó de frente, le quedó la pelota adelante rodando, y él la persigue, calcula, y se la tira al arquero por encima. Pasa por donde solamente podía pasar. Por entre el arco, y la manito le pasa la pelota. Es una cosa casi imposible de hacer. Aquí tuvimos un gol, en la final de fútbol profesional colombiano, así lo hizo Candelo, desde la mitad de la cancha, en una final. Si patea 5.000 veces desde ahí, no la vuelve a meter. Lo mismo pasó ayer. ¿Qué nombre me ha dicho? Se llama Gerson Candelo, no sé si es el mismo, uno en Perú llegó un Candelo buenísimo, colombiano buenísimo. Jefferson, ¿me has dicho tú? No, se llama Gerson Candelo, yo con Candelo creo, a ver si alguien está por ahí, se acuerda, Candelo, que era buenísimo. No, pero una locura, una locura. Natió desde la mitad. Mayer Candelo creo que era, Mayer Candelo. Mayer, bueno, Mayer es colombiano también, es muy bueno. Si lo conoces. era buenísimo, era buenísimo. Mayer, tenía un 10. Se paseaba ese 10 en Perú, obviamente se recontra paseaba más todavía. Bueno, volviendo al equipo, entonces la selección de los jugadores, a mí me molestó de Estela, insisto, la planificación de la llave de octavos. Creo que Arteta pensó que su equipo ya estaba en niveles Manchester City, que juegas con suplentes, si no funcionan los suplentes, metes a los titulares y te lo resuelven. Arsenal todavía no está a ese nivel de darles 20 minutos a los titulares y que te lo resuelvan. Me parecen 70 minutos perdidos, por ejemplo, a mí. Ayer, ayer con el equipo inicial, el equipo estaba para ganar, porque puso a Salivar, puso a Tomiyasu. No, te digo en la ida, en la ida, en la ida. sí, en la ida. 70 minutos perdidos. Ayer, por ejemplo, en la ida, Tomiyasu entró y entró Miguel. Entonces, bueno, vamos a darle en el que sigue. Entonces, el equipo inicial de ayer era bueno. De pronto la duda era en ese medio, Jorginho saca a Fabio Vieira, pero no era mal medio campo, era también para competirlo, lo que pasa es que Sinchenko también viene bajito, no viene tan certero. Entonces, para mí el equipo inicial de ayer, como Rey Nelson, que lo venía haciendo bien, que venía haciendo figura, que venía a marcar golazo, ayer fue un fantasma, no le quedó ninguna. Entonces, hasta donde, a ver, yo los selecciono y yo los escojo. Muchachos, después ustedes tienen que rendir. Y ayer el equipo empezó con la fatalidad, no parecía Nelson, y se van sumando cositas que hacen que el rendimiento no sea el mejor. Y sin embargo, lo tuvo para ganar, lo tuvo para ganar Arsenal. Pero bueno, así serán los partidos, y eso también hay que entenderlo. Esto es un juego, y puedes ganar o puedes perder. Estamos ahí, compitiendo, que antes no pasaba. Gabriel Jesús, te digo que bien, porque ya lo veo moviéndose y todo, pero no me gustó el partido de Gabriel Jesús. Veo alguno, veo a Char Watts, por ejemplo, que le ha puesto siete, y lo ha elegido el mejor del partido. Para mí el mejor del partido fue Holdings, si acaso quieres que elija alguno. En verdad no puedo elegir a ninguno, porque no hubo ninguna figura destacada ayer. Y lo de Gabriel Jesús no me parece bueno. Yo esperaba menos, esperaba que se fuera a demorar más en recuperar la sintonía fina, esa sensibilidad con el balón, ese picante que tiene él, ese picante que recibe, y a mí me parece que es un jugador que está en otra sintonía, está un pasito adelante, que si acaso Bodega está a ese nivel. ¿Por qué? Bueno, y tal vez Bucayo, porque Martínez tira una pared y espera que se la devuelvan y el compañero todavía está pensando qué hacer con el balón. Gabriel Jesús se tira a un costado, recibe la pelota, y te tira una pelota en profundidad y el compañero está pensando a dónde va a ir. Está pensando en el subsiguiente pase, ni siquiera en el siguiente pase. El tema es que ayer me pareció forzado su inclusión desde el arranque. Otra vez. Sí, era darle minutos. Era darle minutos. O sea, si sabías que no estaba para dar 90 minutos, ¿para qué no metes de hora final? Remate, ¿por qué no lo metes de hora final? Y de pronto penales, de pronto alargue. No, quiso de una vez y después lo tuvo que sustituir. Yo creo que tampoco hubiera empezado con él. Lo meto más bien a rematar, que se enfrente a una defensa ya cansada, ponerle un ecosistema un poquito más favorable. Y venía bien trozar. ¿Por qué no empezaste con trozar? Y Martínelio otra vez de nueve, como habían terminado, y ya al final, pues sí, intentar generar algo más. Saca, trozar, y Martínelio hubieran sido para mí los... Igual. Es que tampoco que tienen tantos partidos juntos, que sigan cogiendo rodaje estos tres chicos, porque tienen que jugar contra el Crystal Palace, a mi entender. Pero tengo esta duda yo, porque Mikel Arteta tiene demasiado aprecio por Gabriel Jesús. En sus partidos más flojos, no lo ha sacado. Cuando no debía jugar Europa League, lo ha hecho jugar Europa League. Cuando no debe arrancar, lo hace arrancar. Me pasa... Para mí excede a la confianza. Es un exceso de confianza, un poco de... Que da del técnico. Ese es el tema de orgullo de Mikel Arteta, de tal vez... Ahí está el Salvador. Pero es que también... Pero es que también es el mejor que tenemos. ¿Quién es el mejor jugador del equipo? Pero si no está al 100%, yo prefiero trozar. Para mí ahora mejor es trozar que Gabriel Jesús hoy. Hoy, 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 trozar. En su mejor momento... Por eso, en su mejor momento de todos, los mejores es Gabriel Jesús, Odegaard, Bukayo, o Bukayo, o Odegaard, y ahí van bajando los demás. Entonces yo creo que él siente eso. Siente que tiene el mejor de su equipo y que lo quieren recuperar ya. No es party. Sin party no sobrevivimos. Sin Gabriel Jesús hemos sobrevivido. A eso voy. ¿Te das cuenta la relevancia que le pone Arteta? Arteta le pone al nivel de party y Gabriel Jesús, con el respeto que se merece, no me parece que sea tan importante en el sistema del Arsenal como lo es Thomas Party. Te he mostrado una y otra vez. Sobrevivido. Este Arsenal ha sobrevivido sin party y también que hoy yo he lesionado. Y lo que pasa es que... Sin party que va. Hemos perdido. Fue nuestro... Siempre ha sido nuestro mal. Pasan más necesidades. Sufren más porque es un jugador clave en ese medio campo. Es el que termina relevando a... Es el que permite que se pueda irse acá, que pueda participar de Ordiño. Que sucedan cosas bonitas en el Arsenal. Sí. A mí me parece que nos falta otro como parte. Un canté, alguien así, cortador de fuego, quitador, con buen pie, con buen primer pase, que pueda cuidar esa espalda de los demás, que por ahora solo lo puede hacer parte. Y porque aparte es un porteneto físico enorme. Es un problema de verdad, Play, para mí. El tema del delantero hay que resolverlo rápido porque Trozar lo está haciendo bien. No quiero que le quite esa continuidad que está teniendo. Y Arteta puede hacerlo. ¿Por qué? Por forzar el regreso de Gabriel Jesús, que sabemos que fue el titular, pero hoy mismo no está al 100% y el fin de semana, ahora que nos metamos a hablar, ¿quién podría arrancar? Vamos a hablar de la clasificación del United, que la hizo muy fácil y ahora ya tiene también rival para la próxima ronda, que no va a ser muy fácil, eso sí. Bueno, lo primero es que lo gana bien, lo gana cómodo. Sigue de paseo lo que hablábamos antes. ¿Te acuerdas que hablábamos del paseo por España del United? Bueno, ya fue a Sevilla y ya fue a Real Sociedad. No, ya fue al partido anterior, que también fue en España de Betis. Real Sociedad le tocó y Betis. Betis o otro. Y ahora le toca a Sevilla, ¿no? O, bueno, al Barcelona, ya había tocado al Barcelona. Ah, todo, le ha hecho póker, póker de España. Barcelona, Betis, y ahora le toca, pues, enfrentar al Sevilla. Sigue el turno por España, lo ganó bien, lo ganó bien el United, es más que los españoles. Lo pasa muy fácil. Es más que los españoles, quitando el Real Madrid. Entonces ya le ganó al Barcelona y le ganó, el partido estuvo parejo, sobre todo el primero, pero después ganó fácil. Después ganó fácil, le marcó 1-0 al Betis, ya lo tenía resuelto de la ida, terminó 5 por 1 la llave y, bueno, logra su clasificación. Sevilla, 2-1 con Benerbach. Sevilla es un equipo competitivo, pero no está al nivel, seguramente le va a ganar también el United, me parece a mí, aunque el Sevilla es especialista en Europa League. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Las llaves quedan Juventus, Sporting de Lisboa, Feyeno-Roma, sigue Mourinho y me parece que le tocó una llave cómoda frente al Feyeno, Manchester United-Sevilla y Leverkusen-Unión-Sanji-Lios, que siempre hay uno que levanta la mano. ¿Va a haber una Juve-Roma? ¿Tú ves una Juve-Roma? Me encantaría. Sí, yo creo que, y ahorita hablamos de los cruces de Champions. Para mí, esos cruces siempre son direccionados, hay las molillas calientes o frías y la idea es generar también ese espectáculo, repartir bien. Entonces, quedaron los italianos, por un lado, los ingleses por el otro, para que no haya final inglesa, para que no haya esos cruces. Se cayó uno de los grandes favoritos del torneo, que era el Arsenal, claramente. Y la gente, obviamente, en el Chibre estará diciendo, ahí está, esa es tu realidad, el primer puesto no puede seguir a pasar octavos de final del Europa League. No pasa nada. No pasa nada, dices. No pasa nada. Fútbol, eso es cuando uno ve los partidos desde numeritos y desde hojas de Excel. Estos torneos no definen absolutamente nada, lamentablemente, definen para la gente, vale mucho más de lo que en verdad vale. En fin, definen más de lo que en verdad debería definir. El Chelsea está en octavo, en cuartos de final de la Champions y está como a 500 puntos del Arsenal. entonces no me jodas, no me jodas. Ayer, ayer en el tiempo extra, Arsenal le marcaba una de las que tuvo al Sporting y se acababa el partido. Le marcaba cinco más porque el Sporting estaba ya bajo los brazos, estaba metido al lado de Adán. Adán. Y a Arsenal le llegaba por todos lados. Todavía libre de pecado original, todavía está. Esa de Gabriel Magalás de cabeza de frente que termina sacando a Adán con la manito. No, no, ya fue demasiado. Y la del córner siguiente, y la del córner siguiente. Y la del córner siguiente, no. Le marcaba uno en el tiempo extra y terminaba el partido cinco, uno. No, lo de Adán fue demasiado, ya fue demasiado, se excedió ya de jodido, le jodió, le jodió la llave al Arsenal definitivamente. Y los hinchas también estaban encendidísimos, hay que decirlo. La hinchada del Sporting se la creyó desde que empataron dos a dos, se la creyeron, compraron boletos a Londres, muchos llegaron, llenaron ese espacio y se la creyeron y bien, creo que clasificaron con justo merecimiento el Sporting. Sí, está bien. Por lo que hicieron en los 90, sí, está bien. Y bueno, las llaves de Europa League está bastante ahora sí encaminada para el United, para la Roma, ¿a la Juve todavía la metes? No, es una Juve muy debilitada, pero sigue siendo un equipo copero, no ganador, pero se mete siempre a las finales. A la Juve, ¿crees que pasa el Sporting o la Juve? Yo creo que pasa el Sporting, ¿ah? Yo creo que va a ser muy cerrado, pero puede tener, a ver, desde la individualidad tiene más la Juventus, pero como equipo vimos a un muy buen Sporting, entonces, están agrandadísimos, estarán agrandadísimos, la Juve. Esta Juve que trastabilla, que gana uno, pierde otro, no sé, de pronto ponen el Sporting y se lo ganan. Vimos un buen Sporting y vimos un buen equipo. Sí, así que se agarren a la Juve, no es fácil, no es fácil. No, de los más difíciles, le tocó al Arsenal, por eso es que yo quería que en la ida vayamos con todos, no porque yo estaba ahí en el estadio, en verdad, también por eso, pero quería, quería ver a todos, en su máximo, quería ver al Arsenal, que me ha conquistado esta temporada más de la cuenta. Bueno, vamos a hablar también de los choques de la Liga de Campeones. Por un lado, Jan, por un lado a Juventus Sporting y United Sevilla y por el otro lado Feyeno, Roma, Leverkusen y el equipo San Lidioso. Entonces, uno diría, por este lado la Roma y por este lado quedó muy brava, porque está Juventus Sporting, United y Sevilla, cualquiera candidato. Por el otro lado, uno diría que la Roma nomás los demás, bueno, pueden ser, pero por el otro lado van tres candidatos, el Sporting no es candidato, pero nosotros tres sí. Bien, bien, buena presentación del Sporting, pésima presentación del Arsenal, no pésima, deficiente, tampoco ha sido tan mal, le hemos metido tres goles. Y sin embargo, tú para ganarla todo el tiempo. Increíble. Te da más cólera, ¿no? Sí, sí. De haberlo ganado. A mí me da cólera haber ido hasta los penales, brother. El partido terminó a las 12 acá, yo dije, ¿por qué tengo que estar? Yo empecé el partido el jueves, ¿por qué? ¿Qué hago acá? Ya es viernes. No había gustado. ¿Qué hace que ha gustado tanto, tanta tarde? ¿Qué hacen acá ustedes, chicos? Yo a estas horas suelo estar haciéndole en caliente. seguíamos en directo todavía el partido. Eso es lo que me jodió. Eso es lo que me jodió. Porque si lo vas a tomar en serio, lo tomas en serio. Y si lo vas a tomar a la broma, a la broma. Pero no a medias, pues, porque al final queda... Eso sirve, Jan. Todo lo que le ha pasado al equipo lo está madurando. Y entonces, después Arteta le va a poder... Arteta ya debe haber madurado hace rato. Arteta les va a poder mostrar... Estamos malditos en Europa League. Arteta después les va a poder mostrar y les va a decir, este fue el equipo de Premier. Este es el equipo que tiene que salir con esta intención, con este ánimo, el de la parte final, de los dos tiempos suplementarios. Y no este del tiempo. ¿Se acuerdan lo del Sporting? Y les va a mostrar imágenes. Y eso nos va a servir para Champions. Estoy seguro. Porque no puedes... Porque hay muchos que dicen que no va con el discurso. Si no podemos en Europa League, entonces la Champions es otro tratamiento. Por favor. Donde por allá en la fase de grupos te salga el San Gilios, sales así medio tibio y te ganas el San Gilios. No, no, no. En Champions... A ver, la gente piensa que en Champions se va a jugar con el equipo B. No, no. En Champions se va a jugar con todo. La próxima temporada el Arsenal va a jugar con los titulares. Por eso es que los está preparando Arteta y que dejemos de estar con esa angustia que se va a lesionar Bukayo. Porque van a jugar sábados, martes, sábados, martes, sábados, miércoles, sábados, martes. Y así va a ser toda la temporada. Para mí... Y van a traer gente. Desde ahora, antes que... El primero de todos que ha descartado la Carabao Cap y el FK de 23-24. No me importa. En el mercado van a traer mínimo tres jugadores top. Entonces esta plantilla se va a robustecer para la chat. Y hay que sacar. Hay que hacer dinero. Ya toca vender. Sí, sí, van a salir un par, pero van a llegar también tres, cuatro jugadores. El tiernito. Tomiyasu. Liera. Zambi. Nuno. Sí, hay varios. Hay varios que no van a seguir que seguramente se les va a buscar definitivamente un traspaso, pero van a llegar un par de jugadores. Yo creo que 200 millones se van a gastar en jugadores por ahí. A mí no me gustaría tampoco bloquearle el camino a Charlie Patino, a Lino Sousa, ¿no? Tampoco me gustaría decirle, ¿sabes qué? No, total. Hay que madurarlos, pero tampoco te lo vas a llevar a ver en el Champions. A Balogun. Hay que saber manejarlo. Bueno. ¿Puede ser un buen regreso? Vamos a hablar ahora sí de la Champions, que también tiene sus clasificados de Inglaterra, clasificó el Manchester City con una... Le costó mucho, ¿ah? Sobre todo la vuelta. La luchó, la sudó, se rasgó las vestiduras, no pudo, apenas, ¿ah? Ajustando. Pero, pero, esto valora más lo que está situado es que el City es un equipazo, es un equipazo y se le caen jugadores. Es un recorratorio para que crean, ahora sí no hay excusas y yo volteo al Manchester City metiéndole siete. Se le caen de los bolsillos los jugadores y los goles. Es un equipazo. Ustedes tienen que ver. Lo que pasa es que a veces comentan y escriben hablando del City sin verlo, sin verlo. Y hay que verlo. Es dominante, te llega por derecha, te llega por izquierda, pierde uno cero, porque le ha pasado que pierde uno cero, pero generó cincuenta llegadas. Y por un tema de suerte no lo ganó. Fores que empató. Exacto. Por un tema de suerte lo ganó el Fores. Llegó en una y lo metió. Pero la gente comenta con eso. él tiene en su City que no sé. Hermano, tuvo cincuenta. Ese no tiene Fores que se salvó de milagro. Play, también creo que es justo decir que el nivel de la Premier League es muy alto. Mucho más alto, se lee mucho mejor al rival, se estudia el rival. A mí el Leipzig, una vergüenza, discúlpame, una vergüenza el planteamiento, el portero queriendo hacer qué cosas. Dios decía, ¿qué clase de kamikaze me han traído? Mándenlo a la guerra, que se... En este momento... Estadounidenses, ¿qué tiene que hacer este cataloco? En este momento la Premier, el último es el Southampton. Tiene 22 puntos. Si tú pones ese Southampton en España, en Alemania, en Francia, en Italia, es un equipo de media tabla de TOFAN. Así es. Sobrado. Sobrado. ¿Por qué? Porque el nivel... Es que mira la pelea del descenso, la pelea del descenso es Wolves, Nottingham Forest, Everton, Leicester, West Ham, Bournemouth, Leicester United y Southampton. Cualquiera de esos equipos que mandes a otras... a ver los técnicos y dices Lopetey peleando en la baja. Y te lo llevas al fútbol español y es quinto. Lopetey, técnico en Real Madrid, Atlético Madrid... Te lo llevas a Italia... Sevilla... Bueno, sacando tal vez a tres equipos que lo están haciendo bien. Ahí va a estar. Quinto, sexto... En el último de la Premier va a estar quinto, sexto en otra liga. En Alemania, quinto, cuarto, ahí detrás del Dortmund, detrás del Bayern, va a estar. Entonces, lo de la Premier es la locura, la locura, jugador por jugador. Tienen la élite, tienen la élite de defensores, de atacantes, de técnicos, de técnicos. Y la gente... Ese sitio es una animalada. Ese sitio te cambia jugador, te entra otro, se mueven por derecha, por izquierda, tienes los volantes llegadores, a veces ese falso nueve juega con dos. Alan, Alan, que es un animal, Alan está rompiendo todos los récords y están a cinco puntos del Arsenal. A cinco puntos. Y si gana el Arsenal este fin de semana, a ocho. A ocho. Entonces, quiere decir que ya no es hasta la fecha 30, sino por ahí hasta la fecha 32, que el Arsenal va a estar líder. Entonces, ojo, ojo que el panorama en Premier todavía está bien. Para el Arsenal, enhorabuena que el City todavía tenga camino en Champions. O sea, el que piensa que a lucha del Arsenal le importa si gana la Champions del City o no. A mí, por ejemplo, me importan tres pepinos si gana la Champions del City. Ya, porque ¿sabes qué puede pasar? Que el City ve a la Premier a ocho puntos o a diez y diga, vamos por la Champions. Vamos por la Champions. Ya no nos cogemos. Sí. Ahora, el tema es que a lo que ibas un rato es que Holland ya no va a meter cinco goles, cuatro goles, ni tres goles, siquiera tal vez en Premier League. Y eso que dice Holland terminando el partido, a mí creo que no me necesitaban para ganar Premier League. Efectivamente. No lo necesitaron. Ganaron cuatro de cinco sin él. A mí me trajeron para ganar Champions. Mentira. Tampoco lo necesitaban porque llegaron a finales. Necesitaban que Guardiola deje de hacer huevadas en el último partido. Nada más. Pero ahora tiene un jugador que le permite hacer esas tonterías que suele hacer porque un balón que le llega, gol. Antes llegaba mucho pero no tenía ese gran definidor. Y creo que ahí está también la diferencia del Manchester City que está encontrando ahora en la Champions los espacios que no está encontrando en Premier League. Es más predecible que antes y desde ya queda claro que Guardiola estaba apuntando a la Champions esta temporada y pensó que iba con la caída del Liverpool. En cualquier momento se cae este Arsenal. Dije, yo sigo a lo mío. No se cayó. Ahí viene el gran problema de Guardiola en la Premier. Que ese Arsenal no se cayó. Bastara que se desinflara, pinchara para que estemos hablando de otra temporada normal y típica del City peleando en todos los frentes, ganando en Premier, sacando ventaja a los rivales, ganando fácil, con Haaland goleador. Resulta que el goleador no está haciendo los goles suficientes para hacer el primer puesto ahora mismo. No sé si al final. Por eso digo, la Premier League no se puede tratar igual que los torneos europeos. y ahí está donde, ahí está mi duda del City Premier League recta final. Tiene rivales difíciles, tiene Champions todavía en camino, calendario difícil, se le va a cargar. Están todavía vivos en FA Cup, si no me equivoco. Por ejemplo, este fin de semana ellos juegan en FA Cup y nosotros jugamos Premier. ¿Hasta dónde el City Play para ti? No, yo no, a mí me cuesta hablar mal de un equipazo como el City que tal vez es el mejor o está entre los tres mejores del mundo hoy por rendimiento, por cantidad de jugadores, por hablar que Guardiola hace tonterías. A mí me parece que son apuestas que hace en este intento de sorprender. A ver, tú sinceramente, sinceramente, apuestas en la final de la Champions, Blaine, tú técnico, lo haces en la final de la Champions sabiendo por qué. No, a ver, es que son maneras de verlo, son maneras de vivir el fútbol. Por ejemplo, uno que es conservador, que no ha ganado nunca nada, porque yo nunca me he ganado una Champions, no voy a arriesgar, yo voy con lo que me trajo hasta aquí y trato de asegurarme, pero un tipo que ya ganó Champions, que tiene una manera tan clara de jugar, intenta, ellos saben qué voy a hacer, entonces los voy a intentar sorprender y no le salió, no le salió, pero para eso hace mucho tiempo con el Barcelona, el City hace rato que tiene sobrado para ganar, tiene muchísima más billetera, muchísimo más plantel, plantel, hablo plantel porque en el Barcelona tenía un gran primer equipo, no tenía una gran plantilla, entonces yo digo, para mí lo que hace Guardiola es pecar de intrépido, de astuto, de vivo, a quién quiere sorprender, y para mí, el único sorprendido es él, la apuesta, tú puedes decir, ah, qué arriesgado, si le salió genial, pero no salió, y fue en esa misma temporada que perdió la FA Cup, haciendo la misma tontería, dije, bueno, va a probar, y la repitió en la Champions, y en la próxima temporada, vuelve a repetir esos errores, hacer cambios, los jugadores tienen toda la responsabilidad, pero hace unos cambios absurdos, cómo vas a quitar a Kevin De Bruyne, esa lección estaba prendida la temporada pasada y contra el PSG, a ver, hermano, o es Pep Guardiola un gran técnico, o es un gran técnico, o no lo es, tampoco es así, creo, es un gran técnico, pero comete errores, porque lo hace, si todo el mundo no lo ve, porque él ve esas cosas, porque es un genio, yo creo que no, es overthinking. A mí sí me parece un genio del fútbol, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero también es que es el álbum que ve, yo considero que es un genio, que piensa de más a veces. Para mí, mira ese partido con el Real Madrid, estaba ganado, faltaba un minuto, faltaba un minuto. Hermano, a Kevin De Bruyne no lo saco hasta que se acabe el último segundo del partido. Seguramente yo tampoco, pero mira la jerarquía del rival que en un parpadeo quita dos goles. Y yo no sé, exacto, y yo no sé si me voy a poner a ensayar frente al animal que tengo al frente, que es el Real Madrid, con uno de los mejores técnicos de la historia, como Carlos Ancelotti, con uno de los mejores jugadores, yo de pronto no me pongo a ensayar, yo que no me la he ganado, estoy con un equipo pequeño en Premier que creció en los últimos años por la billetera y que compramos todo. el City que ha ganado a nivel internacional como para que... Nada. Sí, yo me puedo... Exacto. El City hace rato que le paga un buen salario, le compra a todos los jugadores que pide, no le vende a ningún jugador, le paga salarios astronómicos a sus jugadores, hace chanchullos para conseguir, hace trampa para conseguir lo que quiere Guardiola y Guardiola va a decir, ¿sabes qué? Ay, yo como gané Champions, vamos a probar. No, el City no está con el derecho de hacer eso, discúlpame. No, yo entiendo eso, yo entiendo eso y es real, pero por ejemplo, en la Premier de Haaland lleva 28 goles, lo sigue Kain con 20, Kain, que es otro animal, tiene 20, Haaland tiene 28 y Haaland va a ser por lo menos, en estos partidos que quedan de Premier va a ser por lo menos 10, mínimo 10, le pongo, mínimo 10, va a quedar con 38, tiene 28, va a batir todo lo que... Está a 3 de... Está a 3 de... de Salah, yo creo que hace 5. Yo creo que hace 5. 10, porque por ahí en un partido se encuentra alguien y le mete otros 5 y ya le quedan para repartir otros 5 en los otros 8 partidos que le queden. Entonces, lo de Haaland es una salvajada, esa salvajada que termina complementando un gran equipo. Es claro, cuando dijo no me trajeron a mí para ganar Premier ni Champions, ese equipo es capaz de ganar sin él. Lo que pasa es que él hasta dónde lo puede mejorar o lo vuelve dependiente y por momentos se queda en ese juego y lo vuelve dependiente. Entonces, terminan viendo un montón de centros a Haaland, nada, un montón. Porque también los defensores trabajan y ya los leen. Ya... La declaración de Haaland dijo, ahora me toca también hacer mejores a mis compañeros, que es una declaración directa que dijo Henry. Le dijo, Henry le dijo, a ver ahora qué puede hacer Haaland por sus compañeros. Y Haaland viene y le dicen la misma cara de Henry, porque lo escuchó, en primer lugar le dice, aquí solo hay uno que sabe, con el que puedo hablar de hacer goles, ¿no? Estaba Kárrager, estaba Mika Richard y bueno, estaba Thierry Henry. Les pintó la cara a los otros. Claro, claro, de goles voy a hablar con el experto, discúlpeme. Pero tiene esa invitación de Henry por Haaland, lo sigue mucho, lo sigue bastante. No, es que como no, es que como no, es un animal, ya en esos jugadores no salen todos los días, no se caen de los árboles, encontrar goles a los jugadores hoy es muy difícil, pero también te genera eso, hasta donde me vuelvo dependiente de él y yo creo que el City se mantiene en esa pelea. Bueno, seguimos como antes o lo buscamos a él y si lo buscamos a él, mira que hace gol, pero también el rival trabaja. A nosotros, por ejemplo, son los afavorecidos, no tener un 9-killer porque tenemos el gol de todos. Entonces, cosas afavorables. ¿Quién ha tocado en la siguiente llave? Al City, el Bayern. Le toca bravísimo, vamos a dar las llaves porque las llaves quedaron. Benfica, Inter, que puede ser liviano, favorable al Inter, Real Madrid-Chelsea, Chelsea con favorabilidad frente al Real Madrid. Entre los mismos de ellos, ¿no? Arriba, en el mismo grupo, las mazones, en fin. Real Madrid-Chelsea, Milan-Napol, duelo de italianos y Bayern frente al Manchester City, que es otra muy buena llave, este Bayern siempre es un equipazo, pero es el regreso de Guardiola a enfrentarlo, Haaland enfrentando otra vez al Bayern, Cancelo. Hay mucho morbo ahí, ¿ah? Y lo del Milan, lo del Milan-Napoli, bueno, pues, de una vez los pulmé. Para mí todo esto es direccionado, es direccionado para generar expectativa, para generar esos duelos. Por un lado, bueno, Milan-Napoli, Inter, Benfica, todos los italianos quedaron por el mismo lado y podemos tener, bueno, ya va a haber mínimo un italiano en semifinales y por el otro lado viene Real Madrid, Chelsea, City y Bayern, todos los ricos. Real Madrid, Chelsea, multimillonario, City y Bayern. Por ese lado, todos los ricos que se maten entre ellos, todos campeones de Champions, menos el City, y bueno, vamos a tener ese juego tremendo. Por arriba, ¿te gustaría que llegue el Benfica hasta la final? Benfica final. No, no creo. Seguramente va a ser una final un italiano y el final espero yo de uno de los ingleses. Benfica-Napoli, ¿lo ves al Napoli pasando? Sí, claro, y sobrado. Y sobrado, la gente tiene bastante fe al Napoli, yo como te digo, no lo he visto mucho, ahora me toca verlo. No es un equipazo, vean, vean, es un equipazo. Es un equipazo. ¿En qué nivel estaría en Premier League en esta temporada? El Napoli estaría ahí detrás de nosotros. Tercero, cuarto. Por encima del United seguro, dices. Sí, sí, tercero, cuarto, segundo, estaría peleando. Es que es un equipazo. Es un equipazo. Y en plantilla, no sé, yo he visto el primer equipo, sí lo he visto. Tiene un primer equipo, tiene solamente el primer equipo, es lo mismo que nosotros, tiene un equipo y va y compite con ese todo. Benfica, ¿con quién le toca? ¿Con Inter, no? Perdón, ¿con Inter? Sí, con Inter. Con Inter. Y Napoli le toca con el con el Milan. Ese Napoli la debería tener muy sencilla en teoría, pero saldrá la casta del Milan. No vi casta contra los Spurs, en verdad los Spurs fueron flojos, la forma en que se fueron fue flojísima. No me tiran ni un gol en 180 minutos. Milan le puede tirar el carro encima de la historia, se lo gana también. ¿Y por qué no tener en semifinales un Milan Inter? Sería genial. Hermoso, un hermoso partido, hermoso. Y por el otro lado, como quede, va a quedar bien, porque si queda Real Madrid-Bayern es una semifinal. Mike ayer le dije, ojalá que Mike le tenga tres partidos, o sea, está crecidísimo, está contentísimo, ahora dice, vamos a, no va a perder ni un partido más de Premier, dice, y tiene 50, 50 probabilidades con el Real Madrid, y yo le pongo las estadísticas, ahí los que dicen las probabilidades, tiene 4% de probabilidad de llegar a la final el Chelsea, pero está en los cuartos de final de la Champions y nosotros no estamos ni en los cuartos de la Europa League. Hay un español, que es el español, el mejor de ellos hoy, el Real Madrid, hay dos ingleses, el Chelsea y el City, hay un alemán, el Bayern, hay tres italianos, hace rato no se metían hasta tan lejos los italianos, y se metieron con tres buenos equipos, Milan, Napoli, Inter, y hay un, hay un Bel, hay un Benfica, que puede, por ahí de pronto dar las cosas. Portugal siempre, ¿no? Portugal cada vez. Siempre mete a alguien. A ver, a Portugal cada vez hay que tomarle el respeto que merece, para mí la liga portuguesa ha dado un paso por delante de la francesa, y creo que incluso la estadística lo dice en el ranking coeficiente UEFA, lo pone por el fin. Siempre mete a alguien, siempre mete a alguien, los portugueses siempre meten a alguien, Porto, siempre son los mismos, siempre son los mismos, es una liga de tres, de cuatro a veces, pero siempre se te mete en Porto, se te cuela en Benfica, por ahí a veces el Sporting, y por encima de la francesa, claro, va a ser. Sí, está haciendo, la francesa, mira, nada, PSG. Pero es que si a la francesa le quitas, ni el PSG, ya. Si le quitas los que tienen PSG, no queda representada. Qué flojo, y en Europa League está igual la situación, creo que no hay ningún francés, ninguno, conferencia, tal vez hay uno en conferencia, hasta ahí no llega mi información. Bueno, el Liverpool, qué te pareció la eliminación del Liverpool, del partido de vuelta, me pareció poco más que decepcionante, frustrante para los hinchas del Liverpool, me imagino y para los hinchas del fútbol que queríamos ver una reacción, a ver cómo reacciona este equipo, ¿no? Del Liverpool. Pero, pero ya, es que lo intentó y en los primeros minutos, ponle 20 minutos, tuvo para marcarle dos, tres goles y no lo hizo, y no lo hizo, y perdonar al Real Madrid, bueno, eso, pero tuvo, tuvo y lo intentó, ya después cuando marca el gol el Real Madrid, pues, a ver, cuando juegas contra el Real Madrid saben que te va a marcar al menos, pero se demoró hasta el minuto 78, 78, entonces hubo un, por momentos, dominio del libre, por lo que pasa es que está peleado con el gol, no marca tanto gol, así viene de marcarle. Yo sentí como que estaba tranquilo con el empate, el primer tiempo, aunque sea, pero en el segundo tiempo esperaba más rebeldía, más, algo más. Ya lo veía, ya lo veía muy lejos, ya lo veía muy lejos. Un minuto condicionado también con muchas bajas, el Liverpool está meado en ese sentido, y creo que es una exigencia para Jurgen Klopp que ya se sabe, jugadores que son de cristal, ¿por qué confía tanto en jugadores de cristal? Ahora lo va a tener que entender a las malas. Un mercado muy interesante va a ser el de Liverpool, y bueno, ¿qué tal ves al Chelsea con probabilidades de pasar a ese Real Madrid? Chelsea puede hacerlo, ¿ah? Ya lo he dicho. Pero tiene, pero no, pero mientras menos probabilidades ha tenido de ganar la Champions, la ha ganado. Pero he tenido, cuando más candidato ha sido, peor le ha ido. Estaba leyendo por ahí datos del Chelsea frente al Real Madrid, y es favorable, no le ha ido mal enfrentando al Real Madrid, creo que lo único que ha perdido fue el anterior, donde el Real Madrid fue campeón, de resto siempre le ha ganado o le ha competido. Entonces, a mí me parece que es parejo, es una buena medida para el equipo de Poter, para ese plantel riquísimo que tiene enfrentarse a un rival como este. Vamos a ver si le da, yo creo que es favorito el Real, es un equipo armado ya con toda la experiencia, todas las charreteras, pero es un bonito desafío, a ver cómo salga. Tiene un gran equipo ahí, ahí va a ser importante lo que puede aportar Kovacic, por ejemplo, que conoce bastante bien ese Real Madrid, jugadores que han estado en la Liga Española como Kepa, ¿no? Varios jugadores, el mismo Enzo Fernández, que conoce un poco la, el, el, este, no, Enzo Fernández. Bueno, ya está, hay varios jugadores que están, que han venido en la Liga Española, este, ah, Azpilicueta, hay varios jugadores. Joao Félix. Joao Félix, ahí está, Joao Félix, me olvidó. Pero no le sobró nada, no le sobró nada al Chelsea frente al Dortmund, 2-1, pasó necesidades bastante, es flojo, 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 ese dolor. Pero lo puso en dificultad, lo puso en dificultad. Eso es lo que, eso es lo que debería a Mike tranquilizar un poquito, Mike, relaja un poco, Mike está crecidísimo, vamos a campeones de mundial de clubes, dice, pero primero gana la Champions, Mike, tranquilo. Bueno, este, Blake, esas son las llaves finalmente en la Champions, en la Europa League, se acabó el camino de los ganas, pero sigue todavía el del Chelsea, el del City, y el del Manchester United. Ahora vamos a hablar de la, de la dolorosa, o no tan dolorosa, la Premier League. No, no está muy bien, la Premier League está muy bien, están más preocupados nosotros. Vamos a leer unos comentarios antes para seguir con el programa, gracias a todos los que se van sumando y participando en el chat, gracias a todos. Ganercito dice, no creo que el Madrid, es Madrid, Chelsea está en proceso pero no está para eliminar al Madrid. después dice Diego Gunner, Chelsea puede complicar al Madrid, ya tiene más que jugar, le van a, ahora le pueden apostar a la Champions, lo único que les queda, ya también no les queda ni siquiera a Champions. A ver, tú te puedes imaginar un Chelsea ganando la Champions y clasificando a Champions como el quinto clasificado de Premier, puede pasar, ya lo ha hecho, insisto. Ya lo ha hecho, es un gran plantel y ya, ya les, bueno, en fin, la Champions la puede ganar cualquiera al final. Henry dijo que quiere ver al Napoli con un equipo fuerte y dice, los italianos se metieron porque les tocó fácil. Chelsea dice, todos nos dan por muertos, espero que demos la sorpresa, hasta tú mismo te has por muertos, seguramente, nuestra vida es de pesimista total porque le tenía poca fe, bueno, a tres partidos, todos nos dan por muertos, hasta tú te apuesto. Y ahí dice, en ese sentido, los equipos derivados del latín, italiano, franceses y españoles nos sacan un poco de ventaja, saben ratonear un poco más los partidos y por ello vemos que tiene más Champions que nosotros en los últimos años. Bueno, una lectura interesante de Jair, dice, Nico, Napoli mejor que el United. Pregunta, Bley, un Arsenal United, ¿quién gana? Un Arsenal Napoli, perdón, ¿quién ganaría? Sería un partidazo. ¿Nuevelo directo así, noventa o ida y vuelta? ¿Cómo es? No, sería un partidazo, sería un partidazo, de verdad que muy difícil porque ese Napoli está jugando muy bien, es un por rápido, es un por randa y no, yo siento que es más físico porque tiene unos negrotes altos, fuertes. Yo creo que el Napoli porque más experiencia tiene este Spalletti en Europa, claramente. Pero, pero, pero mira que los jugadores no tanto, los jugadores son la mayoría novatos, entonces, a mí, no sé qué tanto pueda. Los nuestros ni chapio juegan, eso no, no, exacto, por eso es de Spalletti. La experiencia se la lleva Spalletti y sus jugadores. Yo lo veo muy parejo, yo creo que vamos a alargue y penales. Pero no, parejo, parejo partidazo, pero creo que se la termina. Y creo que vamos a alargue y penales, creo que ahí iríamos a alargue y penales. No, yo creo que en alargue nos ganan ahí, con gol de, de Ossimén, después de fallar 40 goles nosotros. O el, el nombre improduciable. El Carabasquelia. Carabasquelia, gol de Carabasquelia. Dice Dafua, en esa llave Benfica-Inter veo mínimamente favorito al Benfica. ¿Tú cómo lo ves, Blay? El Inter no me convenció mucho contra el Porto, pero tiene un equipazo. Pero el Benfica es... Pero en estas, en estas instancias pesa también un poquito la historia y la capacidad, los nervios. La historia del Benfica, ¿qué pasa? Dos Champions. No, pero, pero tiene más historia el Inter. Lo odian a Enzo, lo odian a Enzo, más que a Darwin. Estuve en Lisboa y hay más hinchas del Benfica y este, lo tienen, uff, a Darwin, pero a Enzo no lo quieren ver ni en pintura. Por eso decía, ojalá les toque el Chelsea a ver cómo lo reciben de nuevo en el Estadio La Luz. Dice, caso distinto, era otro comentario de antes, dice, Zephiro, la respuesta de Holland a Henry es porque el propio Henry le pregunta. Se nota que Holland lo respeta mucho. Total. Bueno, vamos a respetar un animal, de hecho. Yair dice, el tema con Guardiola es que es un técnico con un perfil muy liguero. Eso sucede porque cuando eres un equipo ultraofensivo en series de eliminación directa o partidos únicos, los equipos tácticos o inferiores en una jugada te liquidan o te sostienen el resultado. Ganercito dice, aún estamos por debajo de muchos clubes jugando como jugamos la UEFA Europa League, sin embargo, si jugáramos como en la Premier seríamos la mejor o uno de los mejores clubes actualmente. Más arriba decía, Jan, otra vuelta, un nuevo técnico versus el Arsenal. Ahora vamos a hablar de los partidos de Premier League porque hay algunos, pero algunos otros no se juegan por partidos de FK. Hacen falta dos centrocampistas y un central diestro como el comer, dice Zephyro. José dice, le metieron siete ayer al Shakhtar, al del Neymar y el Andiano. Bueno, pero están contentos con sus 100 millones se limpiarán las lágrimas. Dice, estoy de acuerdo con Bley, esta derrota sirve para prender Champions, pero hay que fichar jugadores de élite. Si no traen, vamos a hacer lo mismo que hacíamos con Ben Guer. Buena pregunta. Jugadores de élite y era un debate que lancé también en la semana. Yo tengo un comentario, 10 millones. Por aquí, por aquí tengo, por aquí tengo un comentario de alguien, de Douglas Marina Araujo, dice, saludos, Blaise, saludos, Jan. Final, Madrid, sitio, Bayern. Dice que va a ser la final de Champions y dice lo del partido contra el Madrid no fue un ensayo, eran los cambios que pedía el partido. El Madrid simplemente hizo otra de sus super hazañas y dice, ojo con el Napoli, secuela hasta las instancias finales. Ese lado de la llave la tiene un poco más fácil. Ese es el comentario de Douglas Marina Araujo. Gracias por vivirnos y por vernos. Lo que decían de recuerdos, a mí el central ayer del Sporting, ese idiomán de grande, el Moreno. Por eso digo, yo no me aloco por top, no, quiero al mejor, al más caro del mercado, quiero al que encaje. Exacto, y que venga a rendir. Yo estoy, a ver, yo estoy en verdad cada vez menos convencido de que debemos pagar 100 millones por The Clan Rise. 100 millones por ninguno. O sea, 100 millones por nadie. Como dije, este está dicho Arteta y es los jugadores que por lo menos tú dices, bueno, este no tiene nada en contra, pero cada vez le veo más contras que pros. Yo creo que se van a gastar por lo menos 200 millones, pero no en dos jugadores, por lo menos en cuatro jugadores. Entonces va a llegar uno de 70, pero van a llegar a tres de 20 o de 25. siga siendo Nicolás Pepe. Me encantaría que ese sea el tope, 80 millones de euros, 72 millones de libras, 74. Pero sí que te digo, me gustaría sinceramente que lleguen dos, por lo menos dos centrocampistas. Rubén Neves todavía sigo. Creo que Rubén Neves debería salir 30 millones, 40, 50. ¿Cuánto puede valer este Diomandé? Este Diomandé en el Sporting. ¿Cuánto puede valer? 15 millones se piden por lo menos y no 20. A Pedro Porro habría que ver cuál es la cláusula de Diomandé porque a Pedro Porro no lo soltaron por menos de la cláusula y hasta le sacaron porcentaje de que cayó en Edwards. Es duro para negociar los equipos portugueses y ha visto son durísimos todos. Sí, sí, sí. Y no lo van a ganar tanto. No salió caro Fabio Vieira, no salió barato, no le salió barato Enzo Fernández, Darwin Nuno, no lo juzga caro. A ver, yo veo, se llama Osmanedio Mandé. Osmanedio Mandé, 19. Osmanedio Mandé de Costa de Marfil, 1,90, Defensa Central y vamos a ver, está tasado en 4 millones. No te lo van a meter por 4, pero 15 o 20. Piden 20, 20 con una cláusula de 10% de próxima venta seguramente. Sí, sí, alguna que negocien así, pero no sé, puede ser. González, te lo traes. También buen jugador, buen jugador. 24 años, no es tan viejo, está joven, más bien, 24 años, parece medio campo, en vez de un tal Yuri Tielemans que se muere por ir al Arsenal, pero el Arsenal no le presta atención. González. Lo que pasa es que también el ritmo de premio, el ritmo de premio. El ritmo de premio es muy cansadísimo, González, pero buen tiempista, me gustó bastante el partido González. Es que hay que ver jugadores de Portugal, ¿no? Siempre prefiero traer jugadores del medio. Bueno, Blay, vamos a meternos a repasar en primer lugar la quinela de la semana antepasada. Sí, porque hace ocho días estabas regresando. Estaba de paseo, estaba de paseo. Yo ya te di las mías, yo ya te había dado las mías para que, y está el testigo Murray, que había puesto ganando al Bournemouth, que había puesto el empate entre el... Que habías ganado la quinela sin... Que habías hecho todo, diez de días, como nunca. Sí, solamente hubo una que no, solamente hubo una que no, la del City Palace. Nueve de diez había hecho... Eso no, nueve de diez había hecho. Bueno, vamos a la... Hoy hay partido, ¿no? Hoy arranca la jornada con este... Nottingham Forest, Newcastle. Sí, hay partido. Bueno, vamos a repasar en la jornada número veintiséis, la que tenemos que repasar, no la veintisiete, o sea, no es la del partido contra el... Sí, la veintisiete. Contra el Fulans, sino contra el Bournemouth. Que todavía tiemblas, ¿o no? Yo ya me pasé la tembladera un poquito. Me pasé la tembladera. Bueno, aquí ya dijimos que el Manchester City le tocaba al Newcastle, tú fuiste al empate y yo también fui al empate. Nada, mucha fe le tuvimos al Newcastle. Flojo, flojo, mal. Arsenal, Bournemouth, los dos le fuimos al local y con las justas no perdimos. Con las justas. Aston Villa, Crystal Palace, ahí está Nico, dice yo siempre Tim Blake en las quinielas, dice. Arsenal, Aston Villa, tú dijiste empate y yo dije empate y el Aston Villa le ganó al Crystal Palace que ya fue un poco el camino del despido de Patrick. Qué bien. Y ahora, ¿quién vas a apoyar? No. Patricia. Brighton, West Ham, tú dijiste local, yo también y ganó local, 4-0 ganó. 2-2. A ver, Chelsea versus Leeds, dijiste local al Chelsea, yo dije empate y el Chelsea está que gana. Ajá, Blay se despunta, se despunta Blay. Los Lobos versus los Spurs, dijiste que los Spurs, le tuviste fe a los Spurs y yo le tuve fe al empate, entonces ninguno. Southampton, Leicester, dijiste visita a Leicester, yo dije local, Southampton, vamos Southampton. Brenda Rogers, es otro el que le tengo mucha fe, a Brenda Rogers. Demasiada. Nottingham Forest 2, Everton 2, empate, yo dije empate, tú dijiste Nottingham Forest. Los empates, los empates, la empatitis. Liverpool 7, Manchester United 0, tú dijiste el Manchester United nunca más alejado de la realidad. Nunca más alejado de la realidad. Blay Naranjo pensó que iba a ganar el United y le ganó 7 a 0. A ver, no se opinó ese partido, ¿qué pasó ahí? Yo le dije local, por cierto. Anfield, chicos. No, se desbarata, se desbarata el partido, no hay 7 goles de diferencia entre Liverpool, menos este Liverpool y el United. El United venía bien, lo que pasa es que esos detalles se te empiezan a inclinar el partido y se le desbarató. Se le desbarató y eso era gol, gol, gol. Incluso fueron 7, pero pudieron ser 2 más. Pudo haber marcado alguno el United, pero es de esos partidos que pierden la rienda y se fueron para cualquier lado y bueno, terminan en 7 a 0 porque pues ni en los mejores deseos de Klopp estaba en un partido 7 a 0, ni en las peores pesadillas de Ten Hag, era un 7 a 0. Si lo perdemos, lo perdemos compitiendo 2-1, 3-2, pero el partido se fue y ya no hay cómo controlarlo y bueno. Y el problema es que bueno, ganaron luego al Betis, tuvieron su buena revancha y empatan luego contra el Southampton 0 a 0. Sí, es un equipo todavía que no es confiable el United, está en construcción. Todavía muy lejos, muy lejos. Y no sé por qué Ten Hag se compara con el Arsenal, no sé si escuchaste la declaración de Ten Hag, es un ridículo, de verdad. No, a veces... ¿Qué dijo este? Yo no, a mí no sé el Arsenal de la Junta de los jugadores sano, ¿no? Yo no he podido, buenicito. A veces cuando hablas del otro terminas cayendo en incoherencias, en cosas innecesarias, son declaraciones innecesarias, también ya ha pasado a Klopp cuando o a Guardiola cuando dice no, ellos han estado bien, han contado con toda la nómina, no hemos contado con toda la nómina, Parle y no ha estado, Tierra y no ha estado, Emiliano no ha estado, Emiliano no ha estado, Gabriel Jesús no ha estado, entonces siempre nos ha pasado cosas también, lo que pasa es que hemos resuelto, hemos resuelto y nos ha salido. En otro momento pues no podíamos resolver y se nos caían los jugadores y terminábamos perdiendo, ¿no? Aquí hemos resuelto y hemos tenido suerte, hemos marcado goles en últimos minutos, esa de inquietiara contra el United casi de taco, eso es sin querer, queriendo, eso son cosas del destino, del azar, de la suerte, el de Emiliano Martínez, que pega en el palo y pega en el jugador y se mete, esa pelota pudo haberse ido a cualquier parte y se fue al arco, entonces hemos tenido suerte también y por eso a veces hablar del rival es innecesario. Y bueno, el último partido de Saga Quiniela era Brentford versus Fulham, los dos fuimos al empate y ganó el Brentford. Increíble. ¡5 a 3! ¡Ay, Blay, Blay, Los empates de Salma, los empates de Salma. Se queda el Blay otra vez, se queda, tiene que regresar y remontar Blay. La recta final, ya le quedan solamente 11 jornadas para remontar, ¿ah? Por eso te remonté en la fecha siguiente 9 de 10. ¡9 de 10! Es que ya con eso era como el 7 a 0 del Liverpool, pero igual valía tres puntos. En esta, empezamos hoy con Nottingham Forest, Newcastle. Sí, vamos con el Nottingham Forest, Newcastle, a ver, voy a poner yo la jornada acá también. Nottingham Forest, Newcastle, ¿cómo los ves a estos Nottingham Forest? El Newcastle le ganó a los lobos, si no me equivoco. A ver si revive el Newcastle, ese Newcastle irregular que ya lo daban candidato a Premier, la Premier necesita mucha consistencia, es una maratón, esto no es los 100 metros o los 400 metros, esto es una maratón de 42.5 y bueno, el Arsenal por ahora la va ganando. Nottingham Forest, Newcastle, la supervivencia creo que se va a imponer en el Newcastle, está luchando por sobrevivir. ¿El Nottingham o el Newcastle? El Nottingham Forest, el Nottingham Forest. ¿Va a ser con el Nottingham local? Sí, voy con el local. Local. El Newcastle viene flojo, no me ha gustado en lo absoluto sus últimos partidos. Metió gol al Mirón, pero al Mirón anda discreto, Anthony Gordon, ni fu ni fa, creo que hasta lesionado anda. Bruno Guimaraes, su regreso no ha sido como se esperaba, obviamente, viene de lesión, ¿se desinfló? ¿Ya se desinfló? ¿Confirmada la desinflada del Newcastle? Sí, va a haber un momento en que va a levantar la mano otra vez, pero no sabemos cuánto. Espero que no sea contra el Nottingham. Ganó a los Lobos. Es lógica. Yo creo que van a empatar. Efectivamente. Efectivamente. Y mañana, sábado, abre la jornada. Liverpool Fuland está pospuesto. Aston Villa versus Bournemouth Ahí está. Voy con Aston Villa. Aston Villa, local. Brentford, Leicester. A ver, si sigue la fe en Brendan Rogers o no. Está parejo, pero es mejor el Brentford. Voy con el Brentford. Local, yo también. ¿Leicester se va a la B o no? No, se salva en la última. Leicester está en puesto 16 con 24 puntos, la misma cantidad que el Bournemouth. Sí, sí. Es que está cerradísimo el partido. Partido, bueno. Bueno, siguiente. Sohampton Tottenham. Al final, Antonio Conte dijera, era mentirita, no me voy a ir. Era charlando. Era charlando. Antonio en la muerte. Dice, yo no hablaba de esperar, era mentirita. Ay, ay, ay. Vamos con ¿con quién? Yo voy con Yo voy con Spursu. Vas con la visita. Yo voy con Eh... El patio. No. Y voy con los Spurs también, visita. Va a ganar los Spurs. Eh, Wolves versus Leeds. Esa es la igualdad que lo decimos. Va a ganar. Sí, sí, va a ganar. Va a ganar y tres goleadas a Sohampton. 7-0. 7, ojalá. 7, ojalá. Y ahí sí se va a Conte, ahí sí se va a Conte. Wolves versus Leeds. Oye, este es para y boxeer, radísimo. Leeds es el próximo rival del Arsenal volviendo al parón internacional. Me conviene un... Yo quiero que gane Leeds para que venga tranquilo. Este tienes empate, vas con el empate. Sí, aquí voy a tirar un empate. Yo voy con la local, Wolves. Chelsea Everton. Está bueno también, Chelsea no viene mal. No, viene ganando tres partidos seguidos. Sí. por Premier Champions, Premier. Así viene. No está fácil. Está difícil este Chelsea Everton porque el Everton se va a tirar atrás, el Chelsea carece de gol, pero ha metido goles últimamente. Yo voy a ir con el Chelsea local. ¿También? Sí, sí. Miren, miren, ustedes vieron que se copió, ¿ah? Arsenal versus Crystal Palace y hablemos un poquito de ese partido. No, con toda. Como siempre hablé. Con toda. No va a estar patrón. Lo primero que tengo que decir es que medio a cero con autogol de ellos me sirve. Me sirve. En el último minuto ganar quiero los tres puntos. Yo creo que también voy a ir al local. Voy a copiar de todo. Me sirve. Me sirve el medio a cero en el último minuto autogol de ellos con polémica con la mano. Me sirve porque quiero los tres puntos. Ahora, espero que el Arsenal pueda marcar cinco goles y acabarlos de hundir. ¿Te incomodaría un uno a cero ajustando? No, quiero los tres puntos pero me preferiría meterle cinco goles emparejar la diferencia de gol con el City ponerlos a ocho y que ellos tengan que decir hombre ya necesitamos mucho para alcanzarlos vámonos de toda la chamba. Bueno, yo también creo que el partido puede estar muy para el Arsenal. El problema es que a ver, va a depender del técnico que le traiga. Si le traes a Shandai te activa pues, pero vamos a ver qué técnico traen. Patrick Vieira por mutuo acuerdo. Tiene dos días tiene dos días para hablar si lo resuelven hoy tiene dos días para convencerlos no le va a dar. Vamos a encontrar un equipo de paracard. Tuvo más tiempo, ¿no? Tuvo una semanita todavía para trabajar un poquito para decirles carajo o juegan o los mato ¿no? ¿qué loco? ¿quién será? No, no le va a dar tiempo al próximo técnico. No, no le va a dar tiempo. Si tuvieras que tirar un perfil Steven Gerrard. No, no, está muy difícil. Está muy difícil y los equipos de Premier a veces son impredecibles con el tema de los técnicos. El regreso del gran Roy Hodgson. Y tiene buena relación con los dueños. Hablando del Arsenal. De pronto se lo encargan. Hablando del Arsenal. No tenemos lateral derecho suplente. De hecho, no tenemos un lateral derecho. Y nos toca enfrentarnos a Wilfred Saha. Qué buen momento, Blake. Qué buen momento. Para que Saha nos haga las bellezas. No, pero, pero, no hay más. Tu once, Ramsdale. Ramsdale, bueno, Salivasi puede estar, creo que no va a poder estar. Lo hizo en Holding, entonces sería Holding, Gabriel, Shinchenko, el doble cinco con Parley, Parley, Granit, abierto por un costado Bukayo que ya descansó. Descansé yo también viéndolo descansar. Martinelli por un costado y tengo la duda adelante. Tengo la duda adelante. Yo voy con Trozar. Porque si vas con Gabriel Jesús va a ser un cambio obligado, entonces. Lo que pasa es que también vas a enfrentar a un equipo muy físico, altotes, fuertes, pegadores, y no sé si Trozar está para eso, tampoco Gabriel Jesús. Gabriel Jesús más desde arrancar, los dos son desequilibrantes en el uno contra uno y de pronto por ahí buscar el penal, mantenerlo dentro del área. Entonces yo empezaría tal vez con Trozar y Gabriel Jesús para rematar. ¿Lo ves arrancando o ingresando? No, yo creo que tenemos que ir con lo mejor que tenemos, no es tiempo de recuperar a nadie, necesitamos los puntos, hay momentos claves en la temporada y este momento es clave para ponerlos a ocho, no para dejarlos a cinco ahí especulando y con un partido menos y de pronto los tenemos a dos. Sería un gran golpe psicológico para el Manchester City decir, me voy a fecha FIFA a ocho puntos del arco. Un golpe con un partido menos, la tarea del Arsenal ya la ha hecho, ellos tienen todavía que hacerla y ellos cuando regresan se enfrentan a Liverpool y nosotros a Leeds. En ese sentido podemos incluso ampliarlo, pero primero hay que jugar los partidos, Blay, te agradezco mucho por acompañarnos y a todos los que nos han acompañado, dice, lo primordial es ganarle al Palace y sacarnos de la mente lo que pasó ayer. Nuestro amigo del Manchester dice, ¿qué le pasó a la Arsenal? Si pensáis que ninguna competición vale lo suficiente que la Premier no acarabaré ganando nada finalmente. A ver hermano, cada cosa en su lugar y creo que el Arsenal ahora mismo tú no dices eso porque no estás compitiendo por la Premier League. Seguramente si estuvieras compitiendo ahí arriba pensarías diferente, pero se entiende, se comprende, se respeta. ¿Despidieron a Biaira? No, fue mutuo acuerdo, ¿verdad Bley? Fue mutuo acuerdo lo de Patrick. Por cierto, ya como ves el partido City versus Bayern, ya haremos nuestro análisis de esos partidos, tenemos dos semanas bonitas para FIFA, para retomar aquí también el ritmo en nuestro canal de Twitch. Jan Declan es un jugador sobrevalorado que se lo lleva el Chelsea, vamos por Subimendi, dicen, me preguntan sobre el Estadio San Paolo, ¿qué pasó en el Estadio San Paolo, Bley? No, no lo vi. No sé, ahí me preguntan lo del Estadio San Paolo. Bueno, chicos, gracias a todos y gracias a Bley por acompañarnos como siempre aquí en nuestro canal en Twitch, en Premier Interactiva, en Sin Premier No Hay Paraíso, tu podcast de todos los viernes, ese ha vuelto ya un clásico de las temporadas, Bley. Te agradezco. Nos vemos. Un abrazo a todos. Nos encontramos en cualquier momento y nada, dele me gusta, dele me gusta, compártalo con un amigo futbolero y nada, no se pierda el próximo capítulo, no se pierda la transmisión con Gustavo Sisma el fin de semana. Nos vemos, ¿no? El domingo contra el Palace. El último domingo, tal vez. Ahora sí, vamos a los sábados. Seguimos haciendo lo posible, acomodando los horarios para que los equipos traten en cosas. Tranquilo, creo que volvemos a los sábados y a los martes y miércoles. Chao, ganers, chao, hinchas de Gineyres, chao, hincha del Chelsea, chao, hincha de todos los equipos que amen la Premier League. Hasta pronto. Adiós.